No todo es relajito en el mundo del entretenimiento y hay colegas que tienen un límite y se dicen hasta aquí llegó el asunto. Y aquí viene esto, está circulando un documento oficial en el cual se ve una citación a Santiago Matías Salofoque por parte de Isaura Taveras y el documento establece de manera explícita que si él no se presenta se saldrá a buscar en arresto. Ahora bien, amén del dime y direte entre los integrantes del Mañanero y Santiago Matías Salofoque quien asumió la defensa de sus respectivos equipos, ya sea esto no es radio o ya sea el staff de su propio programa pero aunque a veces de cuando en vez los muchachos de su equipo también salen a defenderse a título propio. Pero bueno, el punto es que uno diría, bueno, un dime y direte, un BIF tipo tiradera como en aquellos tiempos cuando Tego Calderón hacía lo propio con Lito Enzy Cassidy y el polaco. Pero bueno, pero hay un tema, cuando usted revisa se encuentra con que sin quizás la única declaración en la cual él puede llamar la atención de Isaura es cuando Santiago Matías Salofoque dice que ella tiene una botella cobrando 500 mil pesos en el Ministerio de Interior y Policía mientras que él va de manera voluntaria cada vez que ese ministerio le solicita en calidad de influencer en labores de concientización social. Ahora, si esos 500 mil pesos, como dice Santiago Matías, que él balbucea eso por cierto, son con respecto a maestrías de ceremonia, hay que decir, dicha sea la verdad, que esto no es un monto suntuoso, no es un monto exagerado y aunque a simple vista pueda sonar complaciente, yo paso a explicar por qué. Miren, un maestro de ceremonia cualquiera en este país cobra 30 mil pesos. Un maestro de ceremonia ya con cierto nivel cobra de 50 mil pesos en adelante. Si Isaura Astavera tiene un contrato con el Ministerio de Interior por concepto de maestría de ceremonias, lo único que tiene que estar ahí es una cantidad, por ejemplo, 5 maestrías de ceremonias, 10 maestrías de ceremonias. Pero, ¿y en qué se sustenta que usted pague entre 50 y 100 mil pesos por una maestría de ceremonia? Por lo siguiente, el maestro de ceremonia es la persona que da la cara en el evento. Tiene que ser la persona junto a los invitados de honor o a las personalidades VIP que mejor vista. Un traje caro que se alquila, no se compra, tiene que andar entre los 10 y 20 mil pesos. A eso súmale el transporte, la gasolina, en fin, ponga ahí 5 mil. Bueno, pues quedan 25 mil tablas, un buen dominicano que parece mucho dinero. Pero el maestro de ceremonia no está durante el evento. Tiene que llegar antes del evento. Él tiene que hacer lo que en el mundo artístico se conoce como el soundcheck. Cada vez que usted ve a un guitarrista, a un músico, a un vocalista en un concierto, sepa que él no fue directamente a ese concierto. Si él tenía que subir a las 10 de la noche, él tenía un horario a las 2 de la tarde para ir a hacer un soundcheck y hacer una especie como de ensayo rápido, que puede durar una hora, dos horas. Luego volver, dejar todo seteado, oigan bien, literalmente hablando, todo seteado. Y ya luego finalmente volver en la noche a arrancar su concierto. Para que usted tenga una idea de qué tan importante es un soundcheck, Randy Rhodes, aquel guitarrista que hizo el solo memorable de Mr. Crowley, ese señor perdió la vida porque le tocaba hacer su soundcheck de ese día, pero estaba lloviendo. Y a él le dijeron, loco, no vaya, no vaya, suelta eso. Y Randy Rhodes, fiel a su ética de músico perfeccionista, fue religiosamente, se montó en su avioneta, pero ya muchos de ustedes saben el resultado, no llegó. ¿Por qué? La avioneta, creo que antes o después de hacer el soundcheck, pues se precipitó, fruto del mal tiempo, y hasta ahí llegó la leyenda. Bueno, nació la leyenda con su trágica muerte, pero bueno. Entonces, así de serio es un soundcheck. El único artista popular que no hace soundcheck, ríase usted, es Luis Miguel. Por eso los constantes problemas que él tiene en tarima, porque el bendito muchacho, un muchacho de cincuenta y pico de años no hace soundcheck. Increíble, pero bueno. Entonces, el maestro de ceremonia tiene que hacer un soundcheck. Luego tirarse la actividad, que si son dos horas, que si son tres horas. Pero si el traje no es alquilado y es comprado, un traje, y equivale tanto a lo mismo para hombre o mujer, un traje representativo de marca a un maestro de ceremonia le cuesta cincuenta mil pesos. Y esa es una inversión que él tiene que hacer. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si es un asunto de maestría de ceremonia, Isaura Taveras tiene como justificar eso al vuelo. Ahí hay alguna diez, suponiendo que cobre cien mil o veinte, suponiendo que cobre la cifra estándar, que es cincuenta mil pesos. Hace años que la cifra estándar de una maestría de ceremonia para cualquier maestro de ceremonia es cincuenta mil pesos. Cincuenta mil tablas. No sé si ha subido, ¿no? Yo diez años atrás me tocó ser maestro de ceremonia de las tantas cosas que he hecho en la vida. Pero entonces, Santiago Matías le metió el pico a eso. Por lo visto, a Isaura Taveras no le agradó. Amén de que siempre en la vinculación con los ministerios surgen temas y ahí está la querella contra él. Me da un poco como de gracia que el documento dice que se abstenga de hacer cualquier actividad violenta contra la susodicha. Honestamente, a men de lo desbocado que sea Santiago Matías, en verdad no lo imaginamos en ese tipo de situaciones. Al menos él no cogea de ahí. Eso hay que ser, hay que ser objetivo. Ese no es su problema. Ahora, este comentario a ella no le gustó. Es el comentario más agresivo que hizo Santiago Matías hacia ella y además es comprensible porque, caramba, si existe una vinculación económica por un compromiso de trabajo que ella tiene, a nadie le gusta que le toquen esa tecla. Pero hay que decir que el mismo Santiago Matías tiene contratos con ministerios, contratos que van hasta los 800 mil pesos, que es el paquete mínimo que él tiene de colocación en su emisora de radio, lo cual no está mal. Es un medio que él tiene que sostener y que todos ustedes imaginarán que no se sostiene solamente con las ganancias de YouTube. O sea que yo nunca he estado de acuerdo con la crítica a los colegas sobre la base del tema de la colocación en medios o los trabajos con el gobierno, porque en este país, en este país, todo el mundo, desde clase media baja hacia arriba, incluyendo a los empresarios, todo el mundo quiere trabajar con el gobierno. Todo el mundo quiere que el gobierno le deba dinero, incluyendo a los foques. Por eso, en honor a la verdad y en honor a la coherencia, me parece una necedad de Santiago Matías criticar ese compromiso. Habría, ya bueno, pero ¿cómo tú compruebas que ella no lo trabajó? Esa es otra cosa. O sea, ¿cómo tú compruebas que ella no honró ese compromiso? No, créanme que eso, por más cosas que se digan, eso no es tan fácil, señores. Porque suponiendo que Juancito Pérez haya cobrado un dinero en el Estado por un trabajo, aunque no lo haya dado, créanme que hay formas de fabricar, de inventar la prueba de que sí, de que sí dio el trabajo. O sea, que eso es un asunto que no es tan alegre, tan ligero. Y es evidente que este comentario de Santiago Matías no le cayó nada bien a ella y procedió. Claro, dado que hay una guerra entre el mañanero y el staff de Alofoque, tampoco es descabellado pensar o imaginar que hubo un enchinche. Tú estás aquí ya. Ah, no, pues mira, tú estás aquí ya, dale para allá que te apoyamos. Cuenta con nosotros, dale para allá. O sea, eso no se puede descartar, pero en todo caso lo que tenemos es una competencia entre Rafael Guerrero, el buen amigo, el colega, y Santiago Matías, porque, caramba, ¿qué tanto le pican cerca a ambos las demandas? Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Políticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está la quinta pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos. Y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual, que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos. También rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061, Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.